De forma violenta, con artefactos explosivos, machetes, palos y piedras, así llegaron cerca de 50 encapuchados a la propiedad ubicada en la vereda La Capilla del municipio de Cajibío, Cauca, perteneciente a una reconocida empresa de la región. La entidad confirmó la invasión a través de este comunicado, donde además se expone que en el lugar fueron retenidos un trabajador y su familia, quienes atemorizados tuvieron que ver cómo indiscriminadamente destruían la vivienda. Este grupo irrumpió de manera violenta amenazando y reteniendo al interior de la finca al administrador, su esposa y un menor de edad, obligándolos a quedarse al interior del inmueble mientras lanzaban piedras, artefactos explosivos de fabricación artesanal y pintaban consignas en las paredes, poniendo en riesgo su integridad y seguridad. Los videos realizados con un dron al momento de la toma ilegal dan cuenta de los estragos que ocasionaron estas personas, quienes dijeron ser campesinos, por lo que rápidamente las autoridades competentes hicieron presencia en el lugar logrando el rescate de las tres personas retenidas. Las empresas del sector privado siguen siendo las perjudicadas con la frecuencia de estos actos delictivos, por lo que hacen un llamado urgente a las instituciones para que se adelanten las acciones necesarias que garanticen el derecho a la propiedad privada.